El oficial, quien se desempeñaba como director de carabineros de la Policía Nacional, está involucrado en un escándalo desatado en el año 2015, tras resultar implicado en documentos de la DEA y las declaraciones de exparamilitares al mando de alias Macaco. En noviembre, el Congreso de la República le suspendió su ascenso por estos mismos señalamientos. Ahora el exoficial tendrá tres meses para adelantar los trámites de retiro de su servicio activo de la institución.